¿Mensajes? Misato, soy yo. Estoy seguro de que recibirás este mensaje. Lo siento mucho. Por favor, discúlpame con Ritsuko. Quiero pedirte algo. Sabes, yo cultivo plantas. ¿Podrías cuidarlas por mí? Shinji sabe dónde están. Misato, la verdad está contigo. No dudes, sigue adelante. Si nos volvemos a ver, te diré las palabras que no pude pronunciar hace ocho años. Adiós. Mensaje recibido a las catorce horas más minutos. Tonto. ¿Por qué siempre tuviste que ser un tonto? Lo único que pude hacer fue huir de Misato. No podía decir ni hacer nada, porque solo soy un niño. En ese momento fue lo que comprendí. Continuará. No. Gracias.